hola amigos acá les les voy a mostrar cómo entrar a una classroom en la aplicación la plataforma de google van a ir al google van a entrar en el redondelito esta es la cuenta esta es mi cuenta vamos a ir a estos cuadraditos que están acá estos puntitos y ahí nos vamos a buscar vamos a bajar y vamos a buscar clasos a ver qué está bien acá y aquí vamos a ir que hay acá dice crea tu primera clase unite a una yo tengo un código para unirme a una así que lo voy a meter ahí unirse y si se crea clase unirse a la clase clickeamos ahí vamos a poner acá un código de la clase está bien yo lo tengo acá el código el código todo en minúscula cuando pongo el código le doy a unirte acá arriba con el código si está bien y sumir te vamos a ver que si tenemos suerte nos unimos perfecto acá tenemos le damos acá como que la publicación es entendido acá tenemos todo el trabajo en clase, las personas que hay acá ya te va diciendo el sistema tenemos un menú principal, clases, calendarios, pendientes casas archivadas, un montón de cosas acá lo primero era entrar trabajo en clase a ver que tenemos acá, carpetas bueno así se entra al classroom del google google apps espero que les haya servido y suscríbanse a mi canal que ahora se los voy a dejar anotaditos chau